Y mire, si de por sí es un desastre la carretera México-Querétaro, peor se puso el día de ayer. Por lo menos 100 transportistas hicieron una caravana sobre la autopista destino a la Secretaría de Gobernación para denunciar el aumento de la inseguridad, así como las extorsiones por parte de las propias autoridades. La caravana y bloqueo duró más o menos seis horas. Se concentraron primero en la caseta de Tepozotlán, en la salida a Querétaro, y se fueron todos rumbo a la Ciudad de México, pararon a la altura del kilómetro 40 en Cuautitlán, Iscali. Ahí se detuvieron, pero el caos era de por lo menos 10 kilómetros.